hola y bienvenidos a la hora estelar con el ibete rose a través de mis perú trans la organización de lucrecia black el día de hoy como se vino anunciando vamos a conversar con lumi moncada una de nuestras compañeras y amigas trans que se encuentra en argentina hoy vamos a recordar un poco de pronto el proceso de quizás otras chicas que nos están viendo de cómo fue su salida desde aquí de lima hacia otras otras partes del mundo luminosa como se se llama también fue en algún momento drag queen de la discoteca vale todo donde se hizo muy conocida pero ella decidió salir del país no sin antes de hacerse una carrera aquí en la institución de chileca donde estudió diseño de modas ya estando en argentina se tituló como maquilladora profesional estamos hablando de lumi moncada quien hoy nos va a acompañar muchas gracias a los que ya se están conectando ay hola kipling kipling blue sí sí hola cómo estás gracias por conectarte y bueno sin antes no puedo continuar sin antes decirles que tengo que recordarles que se está realizando el casting virtual buscando a la mis perú trans 2020 en esta primera parte va a ser virtual por lo cual se está requiriendo personas que quieran participar entre los 18 y 36 años como ven en los requisitos enviar su foto de medio cuerpo no desde la cintura para arriba a un número de whatsapp que está en las redes del mil perú trans y además pues este que cuente con disciplina e interés y quiera participar de este evento que bueno en esta primera parte va a ser virtual no así que les sugerimos tener toda la seriedad entre este tema y participen chicas es una convocatoria abierta por de pronto aprovechen van a conocer muchas personas y se está preparando algo muy muy bonito de parte de la organización del mil perú trans personalmente las invito a que participen yo creo que se está haciendo algo increíble este este año y si es una chacana muchas gracias está en realidad este año lo que queremos es rescatar nuevamente la imagen de una mujer trans frente a un público heterosexual no dándole la imagen que debería ser que rescate nuestros valores nuestra educación entre muchas otras cosas no también es hoy día invitada que es lumi moncada que se va a unir ella también participó en un vídeo que se compartió en las redes del mil perú trans en el cual estuvieron en nuestras invitadas anteriores que fueron gafri albolú y también jocelyn catar no así que en esta ocasión le toca a lumi moncada que ella también participó en este vídeo donde aparecen otras personalidades trans alrededor del mundo hablando de la situación que estamos atravesando por el kobe 19 no en esta cuarentena que estamos viviendo muchas personas darle un agradecimiento también a luminosa que haya aceptado esta invitación y de parte de la de la población de mi perú trans dar la bienvenida a lumi moncada bienvenida le puedo poner filtro a esto y gustas no siéntete cómoda de estarlo bien voy a decir que me veo bien entonces estoy bien si estás divina está divina bueno traté encajar bien acá porque dije la pantalla se tiene que dividir la mano yo me estaba dando como muy look para todo 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 pero no tiene que ser la mitad cita así que acaso como estas lumi bienvenida muchas gracias por invitarme la verdad a este espacio tuyo yo tenía mucho interés porque como les comentaba tú participaste en algún momento en un concurso que se hizo en el en el vale todo puedes comentarlos un poquito para que de tu digamos una introducción sí claro mira eso fue en el 2008 o 9 más o menos en donde la discoteca recién por primera vez inauguraba la sala latina sólo tenía la sala electrónica me acuerdo era como como el boom en ese momento el boliche no todo el mundo iba me acuerdo que tenías tu pase free la gente hacía cola para entrar porque era como la novedad no te dejaban entrar con cámaras fotográficas si tu celular era de última generación y tenías cámara no podían lo tenías que dejar tipo era como todo muy no muy cuidado la verdad que bueno y en ese momento yo participé en un concurso en el cual no fui la ganadora me ganó egocéntrica y le mando un besito algo céntrica que fue la que explotó la noche porque hizo una performance muy 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 divertida y muy creativa sobre todo que dejó a todo el mundo con la boca abierta que hasta el día de hoy se recuerda y bueno nosotras nosotros las otras participantes se llenaba todos los domingos el boliche no toda la discoteca se llenaba el domingo así que todo el tiempo nosotros convocábamos éramos súper requeridas nos quería el público lamentablemente siempre hay una ganadora el público había elegido el combo había elegido el conjunto había elegido a las drag queens que finalistas éramos como cuatro me parece pero en el cual quedamos a la par de egocéntrica que quedó ganadora en la sala electrónica nosotras quedamos en la sala latina se inauguraba la sala latina y daba pase a nosotras no las drag queens latina que teníamos que ponerle más ahora a la onda porque estábamos acostumbradas a la electrónica y a eso pero nosotras obviamente nos gustaba todo ese tipo de música así que bueno nada inauguramos un escenario en la sala latina y ahí estuvimos sí y participaste en un concurso como tú dijiste en el que quedaste como tercera pero aún así te quedaste trabajando en el vale todo claro nos quedamos trabajando porque bueno tito barrera echea nos convocó a nosotras las semifinalistas éramos las mejores en realidad el público viste que siempre tiene un encanto y siempre se engancha con alguna que otra no en realidad se enganchó con todas las participantes con las semifinalistas finalistas en este momento no me parece que estaba una party de drag evandra diván marfil creo que estaba habían varias de acuerdo y bueno nada quedamos ahí mi amiga la valeria newman le mando un beso un montón de tiempo que no la veo y bueno quedamos nosotras muy contentas la verdad de inaugurar la sala latina fue muy lindo pero eso no queda ahí porque después de esto tú tomas creo que la iniciativa también de estudiar fue antes o después en chío aleca mira yo diseño de indumentaria estudia en chío aleca terminando el secundario también secundario me metí a estudiar inglés me metieron a estudiar inglés porque mi mamá no me quería pagar la carrera de indumentaria era como un poco prejuiciosa entiendes no yo en ese momento en mi entidad de género en ese momento era de un chico no podía yo desarrollarme como persona como la persona que soy ahora pues mi mamá siempre intentó no 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 hacer escándalo viste de mi vida pero ella pensaba de que si yo estudiaba diseño de indumentaria todo el mundo se iba a burlar de mí porque era varón estudiaba diseño indumentario en esas épocas no la cosa que logré estudiar diseño indumentaria porque le dije a mi mamá que por favor me matricule y fue más o menos en el 2009 2010 en donde yo ingreso a esta escuela termino era un instituto superior no terminamos la carrera profesional de ese momento que era creo de dos años era la única carrera que se podía estudiar como que lo máximo no no había no hay universidad para diseño indumentaria en Perú hay solo instituto superior y bueno estaba chileca y me parece que estaba sean también y bueno es muy bueno terminaste de estudiar allí sí 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 tengo un montón de grandes amigos que hasta ahora nos frecuentamos y amigos maestros en otras escuelas de diseño no así que no 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 la verdad que genial y acá también por ejemplo me he juntado con mis maestras no desde esa época que viven acá en argentina porque tengo el privilegio de tener a las mejores maestras argentinas graduadas de la UBA la verdad que en eso tengo que reconocer que en Perú se sacaban el sombrero en este instituto y convocaron a lindas maestras que nos educaron profesionalmente sí hablando un poco de diseño de indumentaria una compañera y amiga de la de la organización del Miss Perú Trans finalista también Estrella Gallo me comentó que te conocía y que te enviaba un gran saludo porque ella también comparte esa profesión yo ahora no 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 estoy desarrollada como diseñadora de indumentaria tuve otros 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 proyectos tuve maquillaje también y me acuerdo de de estrella porque participamos en un concurso en la televisión no quiero que salgan esos vídeos por favor te lo pido así que bueno estuvimos en un reality estuvimos en un reality chiquito que bueno no salimos ganadoras ninguna de las dos salió otra chica no me acuerdo y nada nos sirvió de experiencia de la mano de Laura Barcayo en ese momento la verdad fue muy linda esa época viste la recordas con mucha nostalgia y después te abre las puertas para diferentes cosas trabajé con Jané Barbosa haciéndole vestuario otra gente también más conocida modelos del ambiente no estuvo muy lindo o sea digamos que te estuvo yendo bien como diseñadora porque participaste en un concurso ya tenías digamos unos clientes pero qué pasó por qué tomar la decisión de irte argentina mira la decisión estaba porque yo siempre tuve una pelea con mi familia en el ser y no ser entiendes la aceptación de parte de mi familia mi familia no me aceptaba con mi identidad yo sufrí mucho la verdad porque si bien en el colegio ya se notaba mi inclinación sexual y se daba a conocer todos mis gustos mamá en ese momento no no le caía la ficha o no quería aceptar la realidad y yo se lo decía o sea yo le decía mamá mi identidad de género es esta yo necesito ser otra persona y ella no quería mamá está acostumbrada digamos a la sociedad en Perú está acostumbrada al qué dirá de la gente la familia la gente cercana la amiga del barrio lamentablemente es así mi familia no se salva entiendes todo es siempre el qué dirán así que bueno traté de yo soltarle ese peso y dije bueno mira mamá me voy a ir a argentina porque quiero seguir estudiando enseña indumentaria y así decido yo hacer mi vida mi mamá obvio que me dejó ir porque mira mis sueños siempre siempre quiso estudiar enseña indumentaria lo logré hice unos cursos acá también pero ya en el transcurso no de que una va buscando su su identidad se va juntando con otras personas no y ahí en ese momento me enamoré que para que me enamoré y bueno nada uno se enamora viste creen el amor y bueno nada deja algunas cosas hace otras bueno son lindos proyectos de vida también que me han enseñado así que me vine a argentina básicamente con la excusa de estudiar pero yo tenía la intención de realizarme como persona esta es la intención ser y lo mismo o sea que llevaste tu transición en argentina en loma no no en lima no en lima no yo me acuerdo que en lima en algunas ocasiones con alguna amiga íbamos a al capital me acuerdo era como los lunes de ambiente o no sé me acuerdo también trabajé ahí de drag queen me acuerdo con otra chiquita más otra drag queen y que ella me convocó y bueno estábamos trabajando con con ella pero no yo me vine para argentina y acá me desarrollé como como chica la verdad que aquí tengo mi documento también gracias a gracias a la identidad de género de este país porque porque es muy difícil en perú lo que lo que tengo entendido es nulo verdad no se puede tener un documento de mujer no a eso iba a llegar hace cuántos años te encuentras en argentina mira yo sacando la cuenta creo que tengo 10 años tengo que ver mi pasaporte ahora cuando entré pero yo creo que tengo 10 11 años más o menos no voy a decir mi edad pero esa es con qué perspectiva te diste llegando a argentina siendo tú queriendo realizar tu identidad mostrar tu expresar tu identidad no con qué realidad te diste cuáles fueron los primeros obstáculos claro mira yo apenas llegué a buenos aires a mí me cobijó un amigo un gran amigo y fue difícil no porque el hecho de que no estaba tu familia el hecho de que no estaba tu gente tus amistades no tu comida no tus costumbres tu cama propia digamos era como todo muy difícil yo la verdad que casi 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 desisto yo digo no no voy a poder no voy a poder quizá lo que me pasó yo me acuerdo que viajé en septiembre después de mi cumpleaños un 14 de septiembre más o menos viaje para buenos aires y dije bueno listo me voy y en diciembre con todo eso de las fechas ya entraba navidad entraba año nuevo me puse como media melancólica no aguantaba no extrañaba demasiado mi familia mi gente así si bien y yo tenía conflictos con mi mamá el amor siempre está viste de tu familia de esas cosas no así que decidí en volver a perú me quedé tres meses en argentina de septiembre a diciembre y me volví a perú cuando llego a perú me doy cuenta otra vez de la misma realidad que yo había dejado te entiendes y yo digo no porque me vine o sea soy una estúpida si ya estoy aquí con un pie hacia mi futuro porque retrocedo entonces me hizo como un clic en la cabeza y dije no ya está me voy definitivamente para argentina y arrancó de cero y así fue y como tú dices en lo bueno de argentina es que es un país que en temas de legislación trans ya está establecido te ofrece esas facilidades y ayudas que de pronto en el país todavía no existe y ese es un grave problema es un grave problema porque las que si nos hemos quedado nos está con nos sigue costando y no nos ha costado demasiado establecernos siquiera es bastante complicado pero tú crees que estamos en un mundo más inclusivo con respecto a la comunidad trans en este momento mira con respecto a la comunidad trans en este momento del mundo en general está como mucho más expuesto hay mucha más información ya con el tema de las redes sociales y con el tema del internet dice que en nuestra época más o menos recién arrancaba y ahora yo creo que la verdad bien o mal hay información entonces la gente que se quiere ya realmente informar va a buscar información correcta anteriormente en nuestra época no tenías esa información o era muy poca no sabías dónde ir no sabías dónde acudir las chicas no sabían qué hacer no sé no se identificaba no sabía qué problemas tenía yo si en cierto modo de mi de mi infancia de mi juventud yo intuía que era por lo que lo que me enseñaron que era una persona homosexual y no era una persona transexual me entiendes entonces era una conclusión misma tuya por no tener información correcta y yo creo que bueno nada ahora eso no no está pasando sí así es poco a poco se han visto también muchas personalidades trans alrededor del mundo y pienso en el que se está haciendo cada vez más visible eso y es bueno para nosotras ante eso también tiene que salir esta pregunta qué es la identidad femenina para ti en tus palabras mira la identidad femenina para mí es es todo es lo que necesitamos es lo que yo siento es lo que nuestra nuestra comunidad y nuestra identidad no nos dice no nos pide es es una cosa yo no te puedo explicar con palabras exactas pero nace me entiendes una se siente y se identifica como mujer y eso es lo más importante cuando lo sentiría adentro es lo que vale después lo demás y vos te ves femenina te voy a te ves no sé más o menos grotesca yo siento que lo que importa siempre es lo de adentro te identificas con el lado femenino pero lo demás todo es un show armado importa lo que nosotras sentimos así que si quieren ponernos en el documento algunas se quieren poner trans otras se quieren poner nada otras se quieren poner mujer no importa importa tu nombre yo soy lumi soy esto listo exacto conoces alguna organización de mujeres trans en en el país que actualmente reside mira yo tengo poco contacto no he tenido yo te voy a decir la verdad no he tenido mucho contacto con chicas trans cuando he tenido contacto con chicas trans hemos tenido como que algunas discusiones no nos hemos llevado muy bien en el ambiente por ahí hay gente que no tiene un poco de códigos yo me tropezado con mala gente y me metí a redes viste en facebook hay un grupo que se llama mujeres trans argentinas que todas las chicas trans están en argentina o en otros países pueden buscarla y ahí siempre hay información sobre sobre los casos sobre chicas sobre cosas que van saliendo y información sobre la comunidad en general es mi información más cercana a la comunidad trans y qué acciones crees que estén tomando estas estas agrupaciones de mujeres trans que las conoces solamente las conoces por facebook de forma virtual o has tenido la oportunidad de visitar alguna no no por ahora no yo recién ahora estoy intentando acercarme porque yo todo este todo este tiempo que ha estado un poco reprimida de algunas cosas porque estuve como de novia estuve con otra con otros con otros quilombos quise integrar un poco conmigo misma también no quise como sentir un poco de mi identidad y conocernos y conocerme a mí al conocerme a mí tengo que conocer a otras chicas más así que dije bueno me voy a meter este grupo voy a buscar un poco de información y en algún momento indicado cuando se dé alguna reunión alguna cosa yo voy a asistir por eso también me comuniqué con Godfrey Godfrey me dijo para hacer este lema donde estaba allí a gan y todas las demás chicas muy conocidas en el ambiente para hacer este mensaje y yo dije obvio claro que quiero estar le digo a un honor estar ahí al lado de todas así que nada se me brindó esa ventana y bueno me gustó mucho la verdad hacerlo fue muy emotivo ese vídeo también pienso que le llevó la el mensaje que estábamos esperando a mí me gustó mucho ese vídeo y me alegro que hayan aceptado ustedes si las he contactado es justamente porque son peruanas y bueno este es mi esfero trans entonces dije definitivamente tengo que poder conversar con ellas y me gustó mucho el mensaje que dieron fue muy serio muy muy educado muy muy puntual muy preciso también y es que esta cuarentena no está haciendo nada fácil para ni para la economía ni para muchas personas en realidad pero hablando de cuarentenas cómo estás atravesando toda esta cuarentena en este momento mira esta cuarentena la verdad a todas nos ha sorprendido porque siento que estamos viviendo como en una época de terrorismo de Perú no soy tan vieja pero digamos que es como se siente como así aquí en argentina no la gente está sufriendo hay mucha gente que no tiene plata sobre todo que no sabe qué hacer hay gente que está encerrada en una habitación y que no puede salir y que va a comprar y que se vuelve loca yo la verdad en el tema esto lo estoy pasando dentro de todo bien porque tengo algunos ahorros que eso bueno hace que pueda seguir pagando mis gastos y dentro de todo tengo una vecindad muy amigable en donde encuentran mis vecinos que están acá justo para acá mirándome así que nada por suerte la estamos tratando de llevar siempre acompañados de un traguito o de algo para amenizar también está sacando mucho lo positivo de esta enfermedad debido a que al menos en el medio ambiente se ha visto bastante ha tenido como un descanso una dispensación de parte del uso de las personas porque la aglomeración que generamos nosotros ha hecho que también el medio ambiente sufra mucho y que muchas por ejemplo especies se alejen de su hábitat original eso yo creo que es lo bonito de esto lo malo obviamente es que nadie quiere ver muertes masivas nadie quiere ver este crisis ni tampoco gente que no tenga para comer pero es parte de no y en tema de políticas cambiando un poco de tema tú que cuál ley crees que sería ideal para el escenario peruano propiamente para nosotras no hablando de política o qué propuesta estarías esperando de algún candidato bueno yo sé que recibes en argentina pero de pronto si estuvieras aquí y pudieras apoyar como qué propuesta estarías esperando de un candidato yo creo que es la que todas queremos me parece la identidad de género ya o sea aquí se luchó un montón creo que tiene 8 o 7 años la identidad de género yo mi documento lo tengo hace 5 más o menos porque tenía que pasar ciertas normativas documento precario documento temporal vas pasando y hasta que te nacionalizas o tenés más de tiempo en el lugar puedes sacar tu documento como mujer así que demoró un poco el mío pero en un trámite legal digamos o sea sabía que el final de ese documento iba a ser la felicidad digamos pero en perú no se puede así que yo lo que elijo lo que exijo que en perú que algún candidato por favor de una vez es de identidad de género ya urgente y ahora sabiendo que en argentina esta ley si existe cuál es la diferencia la vida se soluciona en un país que tiene la identidad de género o cómo es no mira no se soluciona pero la verdad que vos te sentís reflejada tú no sabes la alegría que me dio a mí reflejarme en foto y en nombre en tu documento ¿me entiendes? es una alegría que no yo esperaba que llegue el correo porque te viene por correo el documento ansiaba que te llegue por correo porque era una cosa como ya está ya está soy lumi soy documento mira yo voy a poder ir al banco voy a ir a poder a una inmobiliaria voy a ir a sacar una tarjeta y me van a decir lumi ¿me entiendes? voy a ir al doctor o al médico a la guarda donde sea es una felicidad que tú no sé o sea la sientes como cuando te reconocen es reconocimiento simple alguien que no te conozca igual te reconoce por tu documento y me parece eso no tiene precio ¿me entiendes? es muy lindo yo creo que eso tiene que existir ya en perú porque perú un país con tantas cosas buenas ¿no? con tanta riqueza ¿no? la gente acá en Argentina me dicen que lindo perú que hermoso cuánta cosa que hay cuánta cosa turística que está muy bien económicamente que el dólar vale muy poco que la moneda está muy buena que el sol vale un montón y la verdad que eso enorgullece pero de mente queda como cortita después las leyes no van con la economía no sé que el peruano trabajador bien trabajador trabaja lucha por sus cosas el país está bien pero después las leyes las dejamos ahí colgadas así que esperemos eso la ley sí justamente la duda parte de esto ¿no? como están comentando en este momento las chicas ahí en los comentarios en vivo se tienen la creencia equivocada de que no hay transfobia en países donde hay leyes como la ley de identidad de género ¿esto es cierto? ¿cómo ves tú? no, 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 aquí hay transfobia hay fobias de todos tipos o sea, no te excluye el que tengas una identidad de género una ley de identidad de género no te excluye quizás pueda llegar a tener una condena un poco más fuerte para esa persona porque existe ya una ley y ya estás en una normativa digamos ya sos una persona porque nosotras no somos nada si no tenés un documento mataron a tal persona nos siguen diciendo que somos unos varones que somos hombres mataron a un hombre con peluca eso es lo que los medios y la prensa amarilla dicen sí, eso es bastante lamentable ¿no? que todavía exista esa al menos en Perú sí existe se tiene la creencia que una persona trans es un hombre que quiere ser mujer ese es el concepto que se maneja aquí en Perú no sé si en Argentina es lo mismo mira, yo la verdad es que se siente un poco ¿no? hay veces hay gente que tiene la mente chiquita pero como ya hay identidad de género como ya se habló sobre el tema ya la gente está un poco informada y si no lo quiere ver ya es problema de esa persona pero sí, en Perú definitivamente le cuesta a todo el mundo más por la religión por cómo es el peruano ¿entiendes? el peruano siempre es no, no quiero insultar a los peruanos porque la verdad que soy una chica peruana y soy de ahí tengo esa raza pero vamos a crecer vamos a crecer pronto yo quiero creer demente sí en tema de discriminación ¿tú has sufrido algún ataque de discriminación? estando allá el tema de discriminación mira, yo exactamente sufrí discriminación cuando yo había llegado y estaba buscando departamento buscaba departamento y en cierto modo veía las caras como que decían pero tú tienes papeles y cuál es tu documento y de dónde sos no entendía muy bien la discriminación si era por país, por raza, religión no se sabía muy bien pero yo intuía más o menos que era por el tema de chica trans porque bueno ¿qué pensarán? que somos de mal vivir que no les vamos a pagar toda la desinformación que hay todo eso cuando me veían era como que listo, no prefiero decirle que no a tener que arriesgarme o a tener que ver qué pueda pasar así que yo siento que sí fue como un tema de discriminación yo lo sentí así bueno, ese es uno uno de los tantos aspectos que existen contra nosotras es cierto aquí también se vive aquí también se vive muchas en su momento deciden hasta pedirle a otra persona que adquire un lugar porque piensan lo peor de nosotras total voy a mandar un besito a Diego que me está hablando acabo de ver los mensajitos están re lindos gracias chicos por los mensajitos gracias David saludos a mi amigo de Nueva York un besito espero que esté lindo en esta cuarentena tienes que salir pronto de ahí tan terrible en Nueva York tan terrible la verdad muriendo mucha gente sí, así es bueno, esperemos que donde se encuentren todos cumplan con los reglamentos que cada gobierno nos estableciendo por la seguridad de todos en general cambiando un poquito de tema Lumi ¿qué podrías decirnos sobre las cirugías hormonas? ¿tú atravesaste alguno de estos en tu vida? si fueron así ¿cuáles son los que has hecho tú? mira yo por la desinformación en el inicio me acuerdo que me automedicaba así que yo usé algunas hormonas que te recomendaban entre que escuchabas ¿no? la famosa soluna me acuerdo la famosa soluna que solo hay una esas se ponían todas entonces era como que bueno hacemos soluna decían así que bueno un par de esas me habré inyectado pero después con la información dije no no puedo seguir poniéndome esto no, nada así que no decidí no ponerme más así que ahí quedé sin nada no y yo les recomiendo a las chicas que vayan a un endoprenólogo y que digan que es lo que quieren hacer para poder llevar bien porque yo creo que les puede pasar muchas cosas malas y de las cirugías bueno yo aquí me he operado con especialistas digamos o sea no yo sé que muchas chicas en Perú usan otras amigas más que ponen el silicón que da aceite de avión me acuerdo claramente que estábamos una vez en un concurso de belleza en Perú que se hacía en el capital megadisco en ese boliche y te regalaban a la ganadora le regalaban un litro de aceite era como que te regalaban en una botella y la ganadora está en mis amazonas ganó bueno bien bien gracias gracias ganó ganó y le regalaban su botella era como yo en serio pasa esto le regalaban el silicón divina no puedo creer que hayan regalado eso es ilegal es ilegal bueno después voy a buscar el video porque hay video en youtube todavía hay video porque una amiga participaba y hay video le regalaban el frasco de silicón así así como en una botella de coca cola te ponen así cuando te dan tu chicha morada para llevar tipo así sí como dicen en los comentarios qué horror no puedo creer total 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 pero justamente ese tema quiero llegar si tú recibiste este reconocimiento de tu identidad en argentina no fue un requisito entonces el consumo de hormonas si dices que no las tomas porque hay países en los que te dicen ok quiere que te cambie tu nombre tienes que por lo menos tener dos años tomando hormonas en tu casa cómo fue no hubo esta imposición es la auto percepción tú te auto percibes suficiente listo cuando te vas a anotar te vas a inscribir decís hola qué tal mi nombre es Lumi Moncada soy Lumi Moncada me siento Lumi Moncada esto soy necesito una foto de mi identidad y listo la auto percepción no importa igual cómo te ves ¿me entiendes? es lo que tú sientes auto percepción listo aquí es súper fácil lo único que tuve que hacer fue unos trámites ¿no? porque en Argentina te piden hacer el cambio del documento en la partida de nacimiento tienes que hacer desde ahí el cambio y luego hacen los trámites necesarios ¿no? yo tengo que llamar al consulado fue como un poquito más tedioso pero se puede lograr muchas chicas peruanas ahora en Argentina tienen el N.I. sí claro y sí bueno eso es lo que yo he escuchado en otros países que sí hacen toda una imposición de consumir hormonas antes ¿no? pero también hay países que te otorgan facilidades para hacerte cirugías plásticas ¿tú has tenido alguna facilidad para hacerte cirugía plástica otorgada por el país de Argentina? mira sé que acá las obras sociales depende de la obra social que tengas puedes llegar a tener la urbanización gratis o sea digamos que acá la hormona te la brinda el Ministerio de Salud así que es una cosa de meterse como en información y ahí buscar pero sí aquí te brindan eso a operaciones de resignación de sexo también hay una como una cola de espera ¿no? tú te la puedes hacer obviamente particularmente pero acá hay una cola de espera te tocará en el 2030 con otra pandemia pero bueno te tocará y sobre eso en el tema de operaciones sí he visto como hay países que tienen esas facilidades pero ¿tú has podido aprovechar de alguna de estas? no no porque una que se hacen largas y hay una cola de espera pero no, no tuve la suerte de poder tener un poco de dinero y bueno nada hacérmelas por mi cuenta digamos ¿no? no no las hice por miedo del Estado pero acá te pueden poner hasta prótesis mamarias y resignación de sexo si tenés una lista de espera acá se puede hacer ¿y cómo puedes participar de esto? te lo pregunto porque hay muchas chicas que están intentando emigrar no solamente argentinas sino otros países y el miedo es llegar y darse con el hecho de que no pueden cambiarse el nombre porque no tienen esa nacionalidad o no pueden hacerse una operación de inmediato entonces ¿cuáles fueron los requisitos en ese caso? ¿cuáles son? para por ejemplo en tu caso ¿cómo accediste a ese cambio de nombre? tuviste que esperar un tiempo de permanencia en Argentina esperas un tiempo esperas un tiempo son creo que aproximadamente dos años de tú estar en el país comenzás con un documento que es un temporal y luego te intervienen en un temporario ¿no? y luego el permanente cuando tienes el permanente cuando sos una persona permanente en el país que vivís en el país listo ahí puedes acceder a más leyes y puedes acceder a esta ley de identidad de género pero antes no digamos o sea tienes que estar en el país vivir en el país y aportar al país también y en este momento tú sí puedes trabajar tienes tu nombre reconocido como ya me mencionaste sí yo tengo todas mis cosas contratos de inmobiliaria banco no obras sociales todo con con mi nombre sí así es me comentaste que estudiaste maquillaje profesional allá ¿estás ejerciendo como maquillaje? bueno ahora por la cuarentena no pero cada cosa que me sale voy haciendo no tengo problemas sí la verdad que me gusta mucho ¿perdón? ¿también trabajas para una inmobiliaria? no 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 digo que mis trámites de inmobiliaria todos salen con el nombre de Lumi Moncada digamos que no tengo problemas con eso estudié maquillaje profesional que aquí en Buenos Aires te dan un terciario es muy bueno así que recomiendo a las chicas que quieren venir a estudiar maquillaje después se vuelven a Perú y vuelven divinas porque tú sabes que el Perú es estudiaste en el extranjero volvés al Perú sos divina entonces los recomiendo mucho porque aparte mucha gente de otros lugares va a esta escuela y estudia maquillaje y luego se va con sus títulos a diferentes lugares del mundo a ejercer ¿no? muy buena esta escuela después si quieres te la posteo para que la recomiendes a tus amigas se dice mucho que la educación en Argentina es gratuita ¿es cierto esto? mucha educación es gratuita mucha educación es muy buena mucha gente de otros lugares yo tengo entendido que Latinoamérica prácticamente todas se vienen a estudiar acá porque gratis en la UBA hasta Brasil incluso por el idioma los brasileños tienen que aprender español para poder venir a estudiar porque tienen mejor educación y gratis porque y en Perú obviamente ni qué decir en Perú estudias si tenés mucha plata en una universidad ¿verdad? acá no acá haces un CBC que es como una introducción a la universidad en Perú tenés que hacer un examen de admisión ¿verdad? es un examen de admisión acá no tenés ese examen de admisión pero tenés un año ¿no? como para ponerte en al corriente de todos los temas que podrían ingresarte en tu en tu carrera entonces como que nivelas un poco tu educación y ingresas y listo pero la verdad que mucha gente se viene a estudiar acá a Argentina porque sí realmente es así es gratuita la educación a nivel ¿cómo se dice? universitario ah y colegios también ¿no? los colegios secundarios también primarios también sí hay un montón y muy buenos reconocidos más el más reconocido es la la uva ¿y hay algún requisito? es decir si yo por ejemplo soy peruana como tú y mañana viajo ¿es necesario que tenga que esperar un tiempo para poder estudiar o es de inmediato? no 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 de inmediato porque cuando yo vine por acá inmediatamente me inscribí en la en la uva también yo no terminé me estudié el CBC me aburrí el CBC y dije no, no no es lo mío y tuve que salir para otra búsqueda laboral digamos porque era mucho tiempo y no me daban los costos también de vida si bien no pagabas acá la mensualidad digamos no no tenía que vivir entonces traté de buscar algo más más práctico más rápido y no pero tú acá te inscribís y automáticamente puedes estudiar y con el tema del reconocimiento de nuestra identidad si tendríamos que esperar un poco eso sí eso sí es decir esperar mínimo dos años porque tenés que ser una persona permanente en el lugar tenés que cambiar de documento te das un documento primero lo cambias a otro documento cuando ya cambias al documento permanente listo claro primero es precaria y luego es permanente sí te lo pregunto porque hay muchas chicas que quieren hacer eso y de pronto se dan con una realidad distinta porque llegan y piensan que argentinos ley de identidad y género piensan que les van a reconocer de inmediato el nombre y no es así lo que sí es inmediato es el estudio pero no con el nombre que ellas quieren correcto ellas pueden venir estudiar esperar un tiempo aportar el país portarse bien y listo bueno yo sé que a muchas chicas les va a servir esta información sí cualquier cosa igual que me escriban que yo les doy toda la data no hay gramos bueno genial Lumi y quisiera saber la opinión en perspectiva que tienes sobre el trabajo sexual y el estilismo también pero primero comencemos con el trabajo sexual ¿cuál es la opinión que tienes sobre ese tema? mira cada una es libre de decidir con su cuerpo lo que quiera y la verdad que nosotros estamos estigmatizadas a este trabajo porque somos como generamos cierto morbo cierto como como eso pero yo creo que la chica trans actual se quiere preparar ¿me entiendes? se quiere preparar quiere ser alguien quiere estudiar quiere salir adelante y hay que apostar por estas nuevas generaciones yo creo que el trabajo sexual y la chica trans pronto se va a desvincular y va a quedar como cualquiera lo puede hacer no solamente una chica trans así que yo me parece que eso es lo que va a cambiar en la mente de toda la gente pronto ¿y en el tema del estilismo? ¿vos te referís a estética? estética sí ¿qué opinión tiene su lugar? peluquería peluquería no, es una buena herramienta para las chicas trans la verdad para arrancar para empezar es una buena herramienta muy buena herramienta hay mucha gente aquí en el ámbito que se maquilla o sea hay mucho show acá en Buenos Aires hay mucho mucho teatro hay mucha obra hay mucho mucho evento mucho concierto ¿me entiendes? mucha cosa creativa entonces yo creo que si vienen acá para estudiar y para hacer un poco de estilismo les va a ir pero bárbaro aparte van a tener toda esa esa riqueza de estudios para volver al Perú y van a ser vanguardistas hay mucha vanguardia aquí en Buenos Aires sí de alguna forma ya tampoco hay una excusa para decir no se puede porque si tú buscas las formas en otros países como este donde te encuentras sí lo encuentras ¿no? qué bueno qué bueno que existan esas pautas para nosotras interesante sí, sí, sí ya te digo que yo he estudiado maquillaje también en unos cursos que daba el Teatro Colón es un teatro aquí impresionante imagínate que eran súper baratos que eran como eran como no sé nada una ridiculez del pavo ¿me entiendes? estaban estaban súper baratos y te daban un título yo tengo títulos del Teatro Colón que te daban cursos de maquillaje teatral y todo eso eso no tienen precio en Perú no existe directamente así que está muy bueno que la gente que quiera venir y que estudie maquillaje acá pero miles de teatros que te enseñan sí y definitivamente es un llamado a atención también a la reinvención para muchas mujeres trans que se encuentran en este sector del trabajo sexual porque debido a esta cuarentena que por lo cierto se está prolongando mucho más tiempo muchas van a tener que buscar otra alternativa de trabajo porque han pasado mucho tiempo su vida también en esto y pues sí está resultando fuerte para ellas en Lima por ejemplo hace unos días salió un reportaje de Comercio Perú 21 perdón en el que mostraban cómo es que están hacinadas están de alguna forma abandonadas las chicas en casas en Girón, Washington en todo lo que es cercano de Lima y están recibiendo apoyos de muchas agrupaciones porque no tienen para comer no tienen para comer ¿qué opinión tienes sobre estos temas? La verdad es muy fuerte aquí yo también he estado tratando de colaborar con algunas chicas de acá yo vivo cerca de un lugar donde hay muchas chicas trans y dentro de todo he ido calladita a dejar algunas algunas cositas ¿no? pero para que ellas tengan porque la verdad que es una cosa que no te da como una sensación muy fea ¿no? que no que la gente no puede salir no es libre y cada uno vive el día a día y además las chicas trans que si se dedican a trabajo sexual o si se dedican a vender cosas en la calle o no yo veo muchas chicas trans que están con el día a día así que la verdad que siento que sufren mucho y eso tiene que que cambiar bien tiene que haber muchas leyes en Perú para que esas chicas puedan tener un trabajo digno que la gente lo apoye que no sea un estigma todo el tiempo pero la chica trans no tiene por qué ser un bicho raro en la sociedad así que bueno ojalá que que esto pase ojalá que sí pronto bueno y para ir terminando Lumi ¿qué opinión tienes sobre los tratámenes de belleza trans? bueno no sé a ver ¿qué te puedo decir de los tratámenes de belleza trans? mira pueden ser muy lindos la verdad no sé por qué hay tantos a veces hay no sé mis mi champainita había una vez creo hay varios de esos yo digo bueno está bien si las chicas trans quieren dedicar su vida ¿no? algunas chicas quieren dedicar su vida al modelaje al estilismo a verse bien a hacer show a mí me gusta verme bien yo intento intento tener siempre una imagen ¿no? y bueno si quieren ser modelos si quieren ser mises universos yo creo que tienen que comportarse verse como tal verse como tal y elegir como tal hay mucho certamen de belleza trucho que la verdad que desmotiva dicen no pero ¿cómo puede salir esto? la gente nos toma como de burla ¿no? yo misma te digo en este en este certamen de belleza que mi amiga participó que le regalaron un un litro de aceite ¿cómo en un certamen de belleza de una chica trans te van a regalar un litro de aceite para colocar? no o sea me parece que tendríamos que hacerlo bien digamos tendríamos que ponernos de acuerdo que alguien hable que sea coherente ¿no? con el tema con la sociedad en este momento no creo no quiero que se vea burdo no quiero que se vea feo hay que hacerlo pero hagámoslo con criterio digo yo que se haga todo lo que quiera que quiera participar que quiera hacer pero que le vayan con criterio porque me parece que vamos a quedar como en ridículo con títulos que no sé de dónde salen o hagámoslo bien sí es cierto existen muchos certamenes de belleza que se realizaban en discotecas ¿no? que de pronto nunca buscar reafirmar una imagen positiva de una mujer trans a veces hasta la ridiculizaban ¿no? entonces eso ha ido cambiando con el tiempo afortunadamente sí existen certamenes de belleza contados pero existen que están dando una nueva imagen y por eso yo te hice la invitación por ejemplo en el MIS Perú Trans es una organización en la que yo moné porque justamente está buscando rescatar esa imagen positiva de la mujer trans adaptándola a un público de personas cisgénero heterosexuales es decir que no haya esa exclusión que se conozca que se sepa nuestra historia nuestra imagen sin ridiculizarla informando dando esa sensación de normalidad de nuestra existencia y eso es al menos el mensaje que estamos tratando de llevar con la organización y no definitivamente el hecho de obsequiarle algo mi opinión personal sobre el biopolímero es que es nociva para nosotras no sé qué opinión tienes tú ahí podrías decir Adel total no total obvio no no se inyecten nada que no conozcan no lo que salió fueron las prótesis para el culo así como te pones las prótesis para las lolas te pones las prótesis para el culo listo pero igual la tendencia de la chica trans ahora ha cambiado tú te has dado cuenta que ya no son los cuerpos noventeros no son los cuerpos tipo vedettes ya no existen esos cuerpos ahora quieren ser modelos todas quieren ser top models todas quieren ser placas todas quieren ser delgadas curvas pero no tantas ¿no? todas quieren ser altas todas quieren ser patas largas así que bueno dentro de todo nos está favoreciendo un poco la tendencia ¿no? pero ya viene igual esto ya disminuyendo ya cada vez las chicas se ponen menos menos cosas se hacen menos menos tratamientos nocivos para su salud así es es realmente de todos modos hay que respetar la diversidad de opciones ¿no? existen las que quieren ser voluptuosas las que queremos vernos lo más normales posibles yo creo que es decisión personal cada una construye su identidad a su imagen pero bueno es un proceso es un proceso muy largo es un proceso sí es un proceso ya te felicito a ti por tu por tu look porque la verdad que estás impecable muchas gracias muchas gracias tú también me encanta que a mí por ejemplo algo que me gusta mucho de nosotras es que podemos jugar mucho con nuestra imagen ¿no? pero yo sí rescato mucho la delgadez por ejemplo una persona y como yo te veo delgada para mí tú estás re divina eso es un privilegio que tengo porque la verdad que como pero terrible acá justo acabo así si suena el timbre es porque llegó la comida porque pedí un chicharrón de pescado a esta hora así que bueno voy a comer eso que bueno Lumi en realidad encantada solo para ir terminar coméntame sobre esa foto de la marcha del orgullo ¿tú ya has participado en marchas del orgullo LGBT? siempre fue mi sueño cuando yo llegué apenas llegué en la primera marcha que fui al orgullo era como mi sueño había tanta gente porque yo he ido a las de Perúa con la discoteca downtown vale todo hemos ido en el carro alegórico todo la verdad que nos ha pasado genial pero no se podía creer o sea yo no podía creer la magnitud de gente que había en Buenos Aires se celebra en otra fecha igual me parece pero cuando yo llegué fue la primera marcha fue pero increíble encima siempre intentaba ir siempre como bien producida como para llamar siempre la atención y ser algo diferente y me acuerdo que la primera vez que yo llegué salí en la portada de un diario muy conocido acá en Buenos Aires que después te lo voy a mostrar para que lo veas porque la tengo ahí de recuerdo me encantó me encantó así que fue como un logro también porque dije ay que lindo recibimiento como que me tomaron fotos la gente no sabía de dónde era pero como que de toda la marcha el cautivé y dije bueno salieron esas fotos así que quedó pero genial me encantó sí está muy lindo el look que llevaste también me encantó muy muy bonito en serio y me alegra que hayas cumplido tú sientes que has cumplido en este momento tus metas que te trazaste por ejemplo hace 10 años mira yo cuando salí de mi casa yo sabía que tenía que realizarlo como persona yo en ese momento siento que estoy realizada como persona ahora las cosas que pueden ir pasando en el camino bueno ya te hacen más fuerte o te debilitan pero yo siento que en ese momento estoy feliz o sea yo me siento contenta soy lo que quería ser con eso puedo morir feliz ahora digo ya está ok y cuál es tu próxima meta en ese sentido a ver mi próxima meta es ser multimillonaria y tener cuatro maridos que se mueran pronto mentira bueno esas queremos todas pero no la verdad es que nada yo la verdad es que quiero ser feliz o sea quiero que todo el mundo sea feliz también o sea como la Miss Universo paz mundial muchas gracias Lumi en serio de parte de la organización de Lucrecia Black del Miss Peru Trans y de la misma Lucrecia también te hago el agradecimiento por haber respondido tan amenamente todas estas preguntas sé que es un poco meterse en tu vida personal pero te agradezco muchísimo en serio eres muy divertida encantada sin llegar a ser incómoda sin llegar a ser grosera eres muy divertida en serio no 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 pero nada gracias no me incomoda igual tus preguntas porque ha sido con mucho respeto la verdad y por eso acepté esta pequeña entrevista así que dime una cosa este video va a quedar grabado ahí para tenerlo de recuerdo sí así es el video queda grabado en las redes de YouTube del Miss Peru Trans como los anteriores que ya hice con otras chicas para que sirva como apoyo e información para muchas chicas trans por eso te hice tantas preguntas sobre por ejemplo el proceso que tú pasaste al llegar allá para que les sirva a ellas porque a veces buscan esta información de primera mano y qué mejor de una de nosotras y bueno ahí estoy en mi contacto si de cualquier cosa me escriben porque yo ahora en la cuarentena estaba como ahí al pedo o sea sin nada que hacer me pueden mandar su mensajito y yo les voy a responder con mucho gusto aparte si vienen de tu parte con mucha más razón amiga muchas gracias Lumi comparte tus redes para que te puedan escribir bueno me pueden seguir ahora que en Instagram me pueden seguir en Facebook también como Lumi Moncada en TikTok que soy más famosa aún todavía también me pueden seguir como Lumi Moncada así que bueno olvide mencionar lo de TikTok sí Lumi Moncada TikTok véanla es muy entretenida en serio que sí yo lo he visto varios de tus videos de TikTok son buenísimos bueno gracias no he podido abrir mi aplicación para seguirte pero lo voy a hacer en este momento que termine porque ya Facebook y Instagram están quedando en el olvido mi amor ahora se vienen los videos por TikTok y olvídate adiós Facebook adiós Instagram bueno muchas gracias Lumi ¿algo de sonar que quieras decir para terminar? nada chicas la verdad que cuídense quiéranse respétense y la verdad que nada con buena onda vamos a salir adelante con respeto vamos a salir adelante las chicas trans no somos bichos raros nos merecemos siempre lo mejor hay que demostrar lo que realmente tenemos adentro yo siempre lo he dicho siempre he demostrado yo mi personalidad por eso la gente me ha asumido me ha querido por lo que yo soy no por lo como luzco ¿me entiendes? entonces la gente está muy prejuiciosa no se quiere dar a conocer la chica trans la chica trans a veces está oculta no quiere salir de su casa no quiere darse a conocer no quiere salir al kiosco le manda a la persona le manda al amigo salgan chicas o sea quiéranse reconozcanse si tú tratas bien a la persona la persona te va a responder con lo mismo no se sientan ocultas no se guarden detrás son bellas son lindas son exóticas todas somos exóticas eso atrae también así que nada eso quiéranse muchas gracias luminosa entonces chicos muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en esta transmisión no se olviden que la repetición se va a pasar a través de youtube Miss Perú Trans muchas gracias Lumi Moncada ha sido hasta hoy un nuevo episodio más conmigo me despido soy arroba en todas mis redes muchas gracias un beso para todos buenas noches chao 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 chao